Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. ¡Qué gusto me da saber que estamos juntos de nuevo! ¿Qué es el ser valiente? El ser valiente no es la ausencia de temor, el ser valiente es tener la fe firme en Dios. Gracias por acompañarme para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Salvación solo por la fe, el libro de Romanos. Lección 10 para el sábado 2 de diciembre, titulado Hijos de la Promesa Esaú no quedaba privado del derecho de buscar la gracia de Dios mediante el arrepentimiento, pero no podía encontrar medios para recobrar la primogenitura. Su dolor no provenía de que estuviese convencido de haber pecado. No deseaba reconciliarse con Dios. Se entristecía por los resultados de su pecado, no por el pecado mismo. A causa de su indiferencia hacia las bendiciones y requerimientos divinos, la Escritura llama a Esaú profano. Representa a aquellos que menosprecian la redención comprada para ellos por Cristo, y que están dispuestos a sacrificar su herencia celestial a cambio de las cosas perecederas de la tierra. Multitudes viven para el momento presente, sin preocuparse del futuro. Como Esaú exclaman, comamos y bebamos que mañana moriremos. Son dominados por sus inclinaciones y, en vez de practicar la abnegación, pasan por alto las consideraciones de más valor. Millares de personas están vendiendo su primogenitura para satisfacer deseos sensuales. Sacrifican la salud, debilitan las facultades mentales y pierden el cielo, y todo esto por un placer meramente temporal, por un goce que debilita y degrada. Así como Esaú despertó para ver la locura de su cambio precipitado, cuando era tarde para recobrar lo perdido, así les ocurrirá en el Día de Dios a los que han trocado su herencia celestial por la satisfacción de goces egoístas. Patriarcas y Profetas, páginas 180 y 181 El amor de Dios por la raza humana es una forma peculiar, un amor nacido de la misericordia, pues el ser humano es completamente inmerecedor. El pecado no es objeto del amor de Dios, sino de su odio. Sin embargo, se compadece del pecador porque el culpable lleva la imagen del Creador y ha recibido de él las facultades que hacen posible que llegue a ser un hijo de Dios, no por sus propios méritos, sino por los méritos imputados de Jesucristo, por el gran sacrificio que el Salvador ha hecho en su favor. El amor y misericordia de Dios siempre se extienden a los pecadores. A fin de conocerle, página 48 No cabe en la misión de Cristo obligar a los hombres a que le reciban. Satanás y los hombres que actúan bajo su espíritu son los que procuran obligar a las conciencias. Pretendiendo manifestárselo por la justicia, los hombres que están confederados con los ángeles caídos infligen a veces sufrimientos a sus semejantes a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. Pero Cristo manifiesta siempre misericordia, procura en todo momento ganar por medio de la revelación de su amor. No puede admitir un rival en el alma ni aceptar un servicio parcial, pero desea tan solo un servicio voluntario, la entrega gozosa del corazón por la compulsión del amor. Los Hechos de los Apóstoles, página 431 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!